Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Veneno en el pinche valle, peces y no te cubren la piel Varios ornos valen pura madre, bajo el orgullo viento te desee Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Humor, cárcel, agitad, muerte y otro niño queda sin madre Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos en los fines, te vas a acabar Campesinos por tus hijos, tú vas a luchar Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer Campesinos no lo pueden creer, que te tienen en el lodo para poder comer ¡Gracias por ver el video!